Y por la culebra Carrillo ganó 2 a 1, así que bueno, por ahí estamos bien. El Real Madrid está más cerca que Barcelona, ¿no? Sí, está clasificado. ¿Cómo le fue a Parfán hoy día? Perdió. ¿A Parfán? Sí, sí, Parfán, sí, Parfán, perdió. Bueno, el otro tema. Maradona se va a encontrar con su hijo. ¿Ah, sí? En Nápoles. Mira, con Dieguito. Pero Maradona nunca lo reconoció, que es lo peor de tu hijo. Es miserable hijo de su madre. Dijo siempre, yo solamente tengo dos hijas, pero hijos no. Y el hijo es igualito a él. Y silencio, como negado, pues si no lo quiero reconocer. Mito, como negado. Claro, ahí está. Y la otra tiene que ver justamente con esto de la U y al Encelímelecí quitando puntos. No, ya, pa' aquí, ya. Ya no hablamos de eso. Perú a Juan el 10 de abril contra Chile en Tacna. Otra vez. Otra vez, Raleo del Pacífico. Si ganamos, no tan el Morro de Aérica. Ahí está. Mientras tanto, ya está aquí Kenita Larraín. Que ya está, estuvo con él. Que démonos con él, hay que secuestrarla. Ella estuvo con Mambanza oraron. Claro, no, hasta con varios. O sea, no se apete con Mambanza oraron. Con el Chino Río también. Con Luis Miguel. Ha sido enamorado, sí, sí, sí. Y ahora está detrás Brad Pisa. Ese con. Ese es el que corta bien la pista. Y no es futbolista, si no tiene plata nada más el hombre. Bueno, chicos, nada más por ahora. Estamos en el Mundo del Deporte. Ahí está. Y hemos dado cuatro noticias, cuatro. Claro. El Mundo del Deporte es muy chiquito que el Perú. El Minimundo. Regresamos con la de Brad Pisa por Estudio 92. Vale, el Mento por Estudio 92. Y te queremos contar que Estudio 92 sigue regalando los mil cocos a los mil cocasos. Probablemente en la mañana vas a escuchar la canción y luego tienes que llamar al 43-88-92-5, opción número uno. Y si tú llamas la número nueve, inmediatamente te ganas el pack de verano por el momento, porque ya se va a cambiar el pack de invierno. Y estar atento al día viernes, que de repente es tu llamada y sales ganador. Más tarde nosotros hacemos una llamada en vivo y probablemente haya un ganador. Y también te cuento esta, mi estimado Dolphinx. Hernán Cataño de Gualima para darnos una recontra cuérrga. Eso va a estar pero de la refurín funfly, recontra ratatata. Así es. Y se presenta este sábado 7 de abril en la Huaca de Asia. Y cómo haces para ir, solo busca tus entradas en tu entrada de plaza, vea y vivanda. O participa en el Face de Varena, Varena Perú, así se llama el Face. Y gana entradas dobles, va a estar buenazo. Ya saben que tomar bebidas alcohólicas en exceso es da. Y nos regresamos nosotros en un toque. Este es Mal Elemento por Estudio 92. Chino, te rijo, ¿quién habla? Tú o yo. Un poco más, un poco más y me patean acá en las redes sociales. Oye, el tema sin censura hoy día va a despertar chispas. Atención Chulz, atención Chulzita. Esas a las 9 de la noche. 9 de la noche, tema sin censura. ¿Qué decía Chino? No, que yo respondo un mensaje al Twitter. Que decía que cuando un lapicero se te acaba la tinta o está a punto de acabarse la tinta, lo pasas por la suela del zapato. No, 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 lo sobaba. No, lo sobaba y pintaba. Para calentar la tinta. Y yo le digo, creo que era cuando se te caía de punto el lapicero y querías que vuelva a pintar en una suela de zapato, estamos hablando de zapato de cuero, ¿no? Haces como unos círculos y vuelve. Y alguien me responde, cae atarado mentiroso, me dice. Bueno, lo de mentiroso me llega. Cae atarado o bueno, normal. Vale, vale, está bien. Este es libre, es libre. Pero ¿por qué atacar? ¿Por qué el ataque gratuito? Cae atarado. No, está bien. Me parece que lo he hecho con cariño. Bien por él. Pero hay otro mito antes de ir a la canción. Hay otro mito que cuando querías que el cabello, el pelo te crezca chévere, te crezca sano, abrías el pomo de champú, te comprabas el champú y le metías, molías, le quitabas las pastillas anticonceptivas a tu flaca, las molías toditas, las anticonceptivas, las metías al champú. Y te lavabas con eso todos los días y el cabello te crecía paja. A mí me dijeron que te crecía chévere, pero con crezo. ¿Con cómo te has echado crezo en el pelo? Yo me eché crezo y ahí se me fue el diablo. Qué asco. Agarrabas el pomo de champú, le metías tres gotas de crezo. No sé. No, cobroso. Y te lavabas con eso y... Jamás. Y mi carrito, ya, vámonos a la canción. Y mi carrito, canción, ya. Bueno, concluyendo un poco el tema de los mitos. Son mitos absurdos, ¿no? Está bien, estábamos en una fiestita acá en Estudio 92. Sí, habíamos puesto luces para bailar. Estábamos en un pleno dancing. Pero yo quiero Clara TV porque su guía de programación te da el nombre, los horarios y la sinopsis de los programas. Pero no digas sinopsis, pues tiene que ser la explicación de lo que trata el programa. ¿Ah? Que no te pongas Oppenheimer, sinopsis. Pero acá dices la mención. Ah, ya, tú está bien. Claro, sinopsis. ¿Qué cosa he dicho yo? La sinopsis. Está bien, pero la sinopsis de los programas que quieres ver. Tú también contrata a Clara TV y disfruta de una excelente selección de canales. Tengo la voz de Wendy, ¿cómo se llama? La cultura antigua, ¿te acuerdas? No sé, pero que siga la música. Pues suena eso, pues, ¿no? Este, ¿qué les... Ah, no, estábamos hablando de mitos ya como para cerrar el... Antes de entrar a la hora sin censura, a la hora hot. Que se viene un tema bien Adolfo, ¿ah? ¿Por qué? Porque digo que a Ricky Marty le quedan bien todos los cortes de cabello. Todo lo que se hace en la cabeza le queda bien, maldito. Pero se ve churro, ¿no? Yo no sé, bueno, los Twitter... Pero, espérate, hay que ser muy hombre para decir que otro hombre se ve churro. No, a mí me parece... ¡Qué fuerte! No puedo decir nada de tu teoría, ¿no? O sea, está bien, a mí me parece genial. No, está bien. Aparte que estamos viviendo un tema, un momento donde hemos visto lo escalofriante y lo triste de lo que ha sucedido en Chile. Bueno, eso es un tema de... Tienes de odio y el tema de la homofobia, nada que ver. Pero a lo que yo me refería es que tú puedes ser absolutamente heterosexual y decir que otro hombre te parece pepa. Como una chica absolutamente heterosexual, puedes decir que a otra chica le parece guapa, bonita. Es cierto, es cierto. Regresamos... ¿Por qué Ricky Marty me parece chulo? Está bien, ahí discutiremos eso a las nueve. Regresamos. Más elementos para el estudio 92. Bueno, el elemento para el estudio 92, creo que es el momento, es el momento de la llamada de los mil cocos. Así que, ¿con quién estamos? ¿Y me soplan? ¿O se lo preguntamos al aire? Bueno, me dicen que estamos con Eder. Adelante, mi estimado Eder. Aló, chul. Bien, Eder. Felicitaciones primero porque ya te ganaste el pack de verano y obviamente participas para mañana. Mañana tienes que estar atento porque quién sabe que de repente seas tú el ganador de los mil cocos y no des la suerte y seas como que el padrino porque hasta ahora nadie gana con mal elemento. Así que de repente, ojalá que seas tú. Así que, energías positivas, mi estimado Eder. Listo, gracias, compadrito y atento mañana en la mañana. Listo. Regresamos en un toque, mal elemento por el estudio 92. Bueno, ahora que está tan... Bueno, que uno prende cualquier canal, y pone cualquier noticiero y se encuentra con la triste y despreciable noticia de ataques y crímenes de odio como lo ocurrido en Chile. Este chico, cruelmente asesinado por gente estúpida, por gente que no tolera que alguien pueda ser, entre comillas, diferente, o que no sean, o piensen, o sientan como ellos. Este, justo veíamos unas fotos acá y yo vi, no tiene nada que ver con un tema gay, pero yo digo, un hombre no puede decir que otro hombre es guapo sin que todo el mundo haga... Bueno, depende cómo lo digas, ¿no? Este, yo no me veía unas fotos de Ricky Martin en 30, 40 looks diferentes, y yo dije, yo soy absolutamente heterosexual, no soy homofóbico, tengo muchos amigos gays a los cuales quiero y respeto mucho, pero veía la foto de Ricky Martin y dije, oye, se le ve bien, ¿no? O sea, ¿cómo hace el odio que se ve con 30 looks diferentes y todo le queda bien? La molda, ¿no? Claro, dije, es un tipo churro. Y todo el mundo, uuuh, dije, ¿por qué no? ¿Por qué no se puede decir? ¿Acaso una chica no puede decir, una chica heterosexual, no puede decir, Romina, por ejemplo, cuando tú ves pasar a una chica que es atractiva, ¿alguna vez has dicho qué bonita es la chica? No, dice. ¿Ya no puedes hablar al aire? No, dice que no, alucina. Bueno, ella hizo una señal, como es radio y no lo pueden ver, ella hizo una señal que no. Entonces, hay que traducir porque es radio, ¿no? No se ve cuando dice que no. Regresamos, mal elemento por Estudio 92. 9 con 32 de la noche, Adolfo Bolívar, Eduardo Toguchi, mal elemento por Estudio 92. Y quedó en responder nuestra productora, por favor. Tres horas con censura. Si le acercan el micrófono, por favor. Ya. La pregunta era, o sea, estamos hablando un poco, digamos, para ponerlo en términos coloquiales, tu lado gay. Sí, entonces, ¿no? Romina, tú cuando ves pasar una chica, tú que eres absolutamente heterosexual, ves pasar una chica muy atractiva, tú aceptas que es atractiva, dices, qué bonita, qué guapa. Si la veo pasar, no. Si la ves pasar, no. Si la veo pasar, bueno, la miraré, pero no es que... Cuando digo pasar es un decir, o sea... Oye, ¿viste esa chica? Chino, ¿la viste? Ah, ya, claro. Al decir pasar... Tampoco voy a voltear la pantalla de la compu. Ya. A decirle a Evita, Evita, mire qué linda esa chica, ¿no? Escucha, qué envidia. Eso sí, me parece. Sí, Chino, muy maliado. Estamos en programa, por favor. Me mientas. No, yo prometo, prometo que jamás la voy a volver a hacer acá. Chino, se te está pagando la voz, ¿ah? En la radio, sí, de verdad. Prometo desde ahorita que no la voy a decir. Lo que pasa es que yo veía, lo vuelvo a comentar, veía unas fotos de Ricky Martin con diferentes cortes de cabello y dije, oye, ¿qué churro se le ve? ¿Por qué le queda todo bien? Maldito el odio. Es que de repente... Entonces dijeron, uuuh, y dije, no, ¿pero qué tiene malo? ¿Que acaso un hombre no puede decir que otro hombre es guapo? No puede decir, oye, qué pepa, qué piedra. Las mujeres decimos, o sea, las mujeres decimos qué linda esa chica. ¿Qué mujer te parece muy atractiva? ¿Quién? ¿Qué mujer te prefiere atractiva? ¿Qué mujer te parece... Scarlett Johansson me parece muy linda. Scarlett, coincido contigo. Scarlett Johansson te parece atractivo. Chino, ¿qué hombre te parece demasiado atractivo? ¿Demasiado atractivo? Brad Pitt, me imagino, supongo. ¿A mí no? Sí, imagínate. Johnny Depp me parece absolutamente atractivo. Regresamos, dicen por acá, correcto. Mal elemento por Estudio 92, dice. 9 con 48 minutos, estábamos hablando de que si es bueno o malo que... No, no, no tanto malo ni bueno, sino digamos como que un poco tu lado gay en el asunto, pues, ¿no? Por ejemplo, acá en Chola Pink, que escribe en el Twitter, dice que le parecen machistas o que es machista un hombre que diga que otro hombre es guapo o, en todo caso, que una chica diga que esa chica es guapa. ¿Cómo que machista? No entiendo. Machista sería no aceptar que otro hombre es guapo. No, por eso, pues, o sea... No entiendo. No entiendo. No, tampoco, qué fue. No, 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 o sea, sí se está explicando muy bien el Twitter. No me mienten. Que ella considera gente machista, o sea, por ejemplo... Ah, el hecho que un hombre... Digamos que el que está seguro o la que está segura de su sexualidad... Ajá. Sea o no homosexual, o sea o no heterosexual, que está muy seguro de su sexualidad, no tiene ningún temor, ¿no? No debería de tener ningún... Lo dicen. No, yo... Johnny Depp, ¿te parece Pepa? Me parece un tipo multifacético y recontrapepa. ¿Brad Pitt, a ti te parece Pepa? Brad Pitt, no, me confundí, no era Brad Pitt. Iba a decir hace un rato... No tiene que... No es actor, pero sí un jugador es... David Beckham. Brad Pitt. No, David Beckham, por ejemplo. Ay, qué fuerte. Ay, ya. Eh, ¿cómo se llama el otro, este...? ¿Quién, actor? Sí, actor, eh... ¿Robert David Jr.? No, no, el... Tom Cruise. Tom Cruise, no me parece guapo. No es Cruz, no, es Cruz, no, es el hijo, el hermano de... Eh, Lucía de la Cruz. Lucía de la Cruz, claro. No, no me parece guapo el chato. No te parece guapo. No me parece guapo. Sale Pepa. ¿Sí? Eh, mi querida Rominante, irnos después. Vámonos a canción. Ya. Y regresamos en un toque. Más de evento para Estudio 92. Bueno, bueno, digo, chicos, nos vamos. Tenemos que irnos, pero trata de no meter mucho floro. Sí. ¿No? Sobre todo. De estar así, que por qué esto, por qué el otro. Lo único que tienes que decir es too much. Entonces es too much. Expresarte en inglés es más simple. Estúdialo en el IGNA y recuerda que al finalizar los niveles básicos, intermedios o avanzado, rendirás exámenes internacionales gratis, internacionales gratis para medir tu aprendizaje. Infórmate en www.igna.io.p. Si no puedes ir al IGNA, tienes que aprender español. Bueno, también sería genial. En inglés es más simple. Apréndelo, por supuesto, en el IGNA. Te dije a Ricky Martin de Churro. Está bien. Si esa es tu conclusión, a mí me parece perjueca. No, es too much, no much. Too much, nada más. Y lo que sí va... Cuando no puedes decir muchas cosas, es too much. Y lo que sí va a ser too much, va a ser lo de Hernán Cataño, que llega a Lima para dar una juergaza súper increíble. Así que... Siete de abril en la Huaca de Asia. Sí. Y si dices, ¿cómo hago para ir? ¿Cómo haces? Tu entrada en Plaza Bea y Vivanda, participa del Facebook de Barena y gánate las entradas dobles. Va a estar espectacular. No, y un consejo siempre es bueno, ¿no? Que tomar bebidas alcohólicas en exceso es danino, señores. En exceso también. Se acabó el programa por el día de hoy. Nos escucharemos mañana, como siempre, a las seis y media de la tarde. Como siempre digo, siento como que el programa se hubiera pasado un minuto y medio. Adolfo Bolívar, Eduardo Toguchi, y por supuesto, toda la producción detrás del vidrio. Las setenta personas de producción. También dicen chau. Gracias, hasta tomorrow. Chau, 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 chau. Mal elemento por Estudio 92. M-A-L Enciende tu radio Esto es mal elemento Disfrútalo en sano con Adolfo y el chino Siempre en buena onda y con estilo guino Mal elemento Número uno como ninguno en Estudio 92 Mal elemento Música que arma el party y su lírica es tremenda Estudio 92 La revolución